Hace dos semanas estuve a unas horas de un paro respiratorio que me pudo haber causado la muerte y todo fue por mi culpa, aunque terminó siendo una gran bendición. Todo esto ha servido de una gran lección para mi vida y que deseo compartir con ustedes para beneficio nuestro. Por aquí cerca de mi casa, a mediodía, me subí a una verja de concreto de altura considerable, como dos pies de ancha y eso me permitía caminar sobre ella. Y todo eso para ver lo que pasaba con el tráfico que estaba taponado. O sea, me puse a curiosear. Estaba lloviznando, me movía y caminaba sin cuidado ninguno, hasta que en cierta parte del muro resbalé sobre limo, perdiendo todo el control de mi cuerpo y cayendo de espalda al vacío, dando con la parte izquierda de mi espalda sobre un escalón de cemento, un golpe fortísimo que me hizo girar y volver a caer boca abajo. Entonces, ahí me quedé tendido por unos minutos. Aún así, me puse de pie y caminé hasta mi casa. Fui a mi cuarto y me acosté. Todo adolorido. Luego llegó mi familia y les dije que me dejaran ahí descansando porque me había caído y necesitaba reponerme. Más o menos le expliqué tratando de minimizar el dolor tremendo que sentía y mi imposibilidad de moverme. Quisieron llevarme al hospital, pero yo me negué rotundamente. Al siguiente día me sentía peor. Ya habían pasado un día completo 24 horas. Y esa fue la razón por la que, sin consultarme, ellos llamaron a una ambulancia y me obligaron a subir a ella para ir al hospital de emergencia. Yo no voy aquí a nombrarles a ustedes, todas las personas, los miembros de mi familia, sobre todo, que me ayudaron y me asistieron durante este proceso en el cual recibí una gran enseñanza doctrinal y espiritual que voy a compartir con ustedes. No los quiero cansar. Pero lo único que les voy a decir por ahora es que, según los doctores que me hicieron el favor de atenderme, sufrí lo que llaman un neumotórax, o sea, un colapso pulmonar, pero muy, muy agravado en mi caso, dado que esperé demasiado tiempo para ser atendido y que, de hecho, al fin de cuentas, fui atendido gracias a mi familia. Bueno, el asunto es que una lesión como esa tiene un potencial de muerte dado, como decía, la gravedad de esta lesión, que incluyó tres costillas rotas y desplazadas y la perforación de mi pulmón izquierdo. Y todo eso me advirtieron los médicos que, en mi caso, revestía gravedad por la tardanza en ser atendido y la magnitud de la lesión de ese pulmón. O sea, podía colapsar mi sistema respiratorio y entonces fallecer. Miren, mis hermanos, esto es lo que deseo compartir con ustedes. A veces somos demasiado, demasiado orgullosos y queremos como lucir fuertes y en control y no nos damos cuenta de que estamos atentando contra el verdadero carácter cristiano que deberíamos tener. En mi caso, he girado y presumido demasiado de mi fuerza y mi salud física. Yo soy un hombre que está a punto de cumplir 60 años y no he tenido nunca mayores inconvenientes con mi salud. la presión siempre normal, no hay problemas mayores con colesterol y esas cosas, agilidad mental, física, control de mi peso. Y todo eso, en vez de agradecerle al Señor, ha servido como que para que presuma y me descuide atendiendo lo que ustedes y yo sabemos que es el cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo. Y que nosotros debemos administrar con mucho cuidado y con mucha reverencia y con visión sobrenatural porque este cuerpo y esta salud y las bendiciones de Dios son los medios dados por Dios para que le sirvamos a Él y al prójimo. Entonces, imagínense cuando en mi caso, y yo sé que pasa también con muchos, con muchos, sobre todo con muchos caballeros, con muchos, con muchos varones, pasa mucho. Nos gusta presumir, yo estoy en control, yo estoy bien, no tengo ningún problema, pero muchísimo cuidado que no estemos pecando de soberbia y no estemos mal administrando los bienes y las bendiciones que Dios nos ha dado para su servicio. Cuando estaba en el hospital, en aquel estado de gravedad, allí me di cuenta de muchas cosas que les he enseñado a ustedes, incluso en este canal, pero de las que tal vez no tenía una total o cabal experiencia. Y me venían muchos textos bíblicos a la mente que me ayudaron a identificar lo que estaba padeciendo y el hecho de que estuve a punto de incluso fallecer o morir. Y todo eso me hizo consciente por experiencia de la fragilidad, no solamente del orgullo y de la falta de, o de la irresponsabilidad en la administración de los bienes que Dios nos ha dado, sino también que todo esto sirvió de experiencia para que constatara lo que Dios verdaderamente quiere que nosotros hagamos cuando vienen estas situaciones, que es identificarnos con Él, nuestro sufrimiento, con los sufrimientos de Él. Algunos textos bíblicos sobre, por lo menos en 2 Corintios capítulo 12, versículos 9 al 10, dice, pero Él me dijo, aquí está San Pablo hablando, pero Él me dijo, mi gracia te basta, que mi fuerza se muestra perfecta en la flaqueza, por tanto, con sumo gusto seguiré gloriándome sobre todo en mis flaquezas para que habite en mí la fuerza de Cristo, porque por eso me complazco en mis flaquezas, pues cuando estoy débil, entonces es cuando soy fuerte. Entonces Dios permite estas cosas, mis queridos hermanos, Dios permite estas cosas para darnos una gran lección y para que dependamos de la gracia de Dios y sepamos que cuando estamos padeciendo por situaciones de sufrimiento o de riesgo o de peligro, levantemos las manos y fijemos nuestras miradas a Dios nuestro Señor, y tengamos fe en Él y confiemos en Él y nos identifiquemos con Él. No te me vayas, my friend, no te me vayas. Sí, porque alguno está diciendo, ok, Fernando, ya sabemos que está bien, me voy a ver otro video más entretenido. Yo sé que, mira, este canal no es de novedades, no es de tendencias, no es de chismes. Esto es un canal de formación y evangelización católica con perspectiva bíblica y yo tengo que sacar provecho de estas cosas para compartirlas con ustedes, para compartirlas con ustedes. Claro, estamos hablando de nuestro sufrimiento en general, incluidas todas nuestras aflicciones, cuando nos identificamos con el Señor y su obra salvadora por su sacrificio. Ya sé que el texto que cité, el de San Pablo, en segunda de Corintios, San Pablo está hablando de los sufrimientos que vienen por las persecuciones que él y los hermanos estaban sufriendo por amor a Cristo y por participar en el Evangelio. Pero ustedes y yo sabemos que la revelación cristiana es integrada, no fragmentada, ni contradictoria. Por lo tanto, eso lo podemos ampliar. No solamente los sufrimientos que se nos vienen encima por participar en el Evangelio y practicar la fe, sino incluso cuando las cosas van mal y se afecta a nuestra familia y se afecta a nuestra salud y nuestra seguridad personal. Todo esto es como el caso, como el caso, por ejemplo, de Primera de Corintios, capítulo 6, versículos del 18 al 20, cuando San Pablo dice que somos templo del Espíritu Santo. Claro, tú te fijas en el contexto y te das cuenta de que San Pablo se refiere sobre todo a que somos templo del Espíritu Santo en el contexto de la moralidad sexual. Pero una vez más, eso hay que ampliarlo y no estamos adulterando ni forzando el texto porque nosotros somos templo. Tú y yo somos templo del Espíritu Santo no solamente en cuanto a nuestra sexualidad, sino en todo momento y en toda circunstancia, o sea, de forma total, integrada, no fragmentada. Somos templo del Espíritu Santo en todo momento, fijándonos y considerando todo contexto. Entonces, hasta que en este momento que yo me consideraba ágil, fuerte y saludable, pero ahora cuando padezco esto y este dolor tremendo y este problema para respirar, me doy cuenta de que todo esto, lo que padecí en el hospital, me sirvió para dar testimonio de mi fe, para vivir mi esperanza, la fe y la caridad cristiana con alegría y con paciencia, dando testimonio y ayudando, ¿ok? y fortaleciendo a otras personas que estaban sufriendo en aquel lugar. Y a todo eso me ayudó la santa palabra de Dios con esos textos bíblicos que venían a mi mente y me iluminaban. Por ejemplo, cuando nos identificamos, identificamos nuestros padecimientos con los sufrimientos y las aflicciones de Cristo, eso sirve para tres cosas. Número uno, sirve para nuestra propia salvación y santificación también, salvación en general. Sirve también para la edificación de la iglesia. Mira qué bendición es, ojalá me entiendan, la oportunidad de padecer y de sufrir si identificamos nuestros sufrimientos y padecimientos y nuestros sufrimientos con las aflicciones de Cristo, el Señor. Repito, para nuestra propia salvación. Segundo, para la edificación de la iglesia y tercero, para la salvación y la santificación de todos los hombres. Porque somos el cuerpo de Cristo, relacionados unos con otros, integrados, formamos parte de un mismo organismo del cual Cristo es la cabeza. Refiere a primera de Corintios capítulo 12, versículos del 12 al 27. Les había dicho de algunos textos bíblicos que me ayudaron mucho durante este proceso. El texto principal fue Colosenses capítulo 1 versículo 24. Lo recitaba mucho en el hospital. Allí fui yo con mi rosario, con mi Biblia de Navarra, que es la que me gusta leer como lectura espiritual cuando medito la palabra de Dios como oración mental. Y todo eso me ayudó para que viniera a mi mente este texto bíblico que repasé y consulté mucho en la Sagrada Escritura, pero que también meditaba. Primera de Colosenses capítulo 1 versículo 24 dice ahora me alegro por los padecimientos que soporto por vosotros y completo en mi carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo y completo en mi carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo en favor de su cuerpo que es la iglesia. y cuando por fin llegué a mi casa me puse a investigar a tratar de hacer exégesis de este texto y en el original si tú lo haces una transliteración y lo mira lo más literalmente posible hay algo muy muy bonito que encontré yo realmente nunca había encontrado que la literalidad de un texto o una traducción literal de un texto fuera tan bonita cuando dice en el original literalmente dice en la carne de mí por el cuerpo de él en la carne de mí por el cuerpo de él que maravilloso o sea lo que nos pasa a nosotros identificados con Cristo sirve para la causa de Cristo a favor y para contribución y santificación del cuerpo de Cristo que maravilla del cuerpo de Cristo que es la iglesia ahora mucho cuidado porque hay que tener visión sobrenatural hay que tener visión sobrenatural porque estudiando esto para ustedes me di cuenta de que algunos algunos dicen que no se trata de una parte estoy hablando de católicos de algunos intelectuales ya ustedes saben qué tipo de teólogos dicen esto o sea que no se trata de una participación real de la obra redentora sino de que los enemigos de Cristo al no poderle seguir haciendo daño se empeñan en hacer daño a la iglesia o a los fieles de la iglesia se empeñan por ver en todo esto una o reducir todo esto a una cosa meramente sociológica o humana no hay visión sobrenatural no ven trascendencia o sea no ven la participación real nuestra cuando padecemos por amor a Cristo y para beneficio de los hermanos y el beneficio tremendo espiritual que esto tiene para nosotros para todos nosotros pero nosotros en cambio enfatizamos la doctrina netamente católica de identificación de nuestro sufrimiento con las aflicciones de Cristo para la salvación y santificación nuestra y de nuestro prójimo mira San Alfonso María de Ligorio siguiendo a Santo Tomás de Aquino por eso es que no podemos prescindir de la tradición católica mis hermanos no podemos porque vamos a quedar como esos teólogos modernistas a los que hacía referencia hace un instante no no fijaos de la tradición católica para que descubramos siempre el trasfondo espiritual de todo esto San Alfonso María de Ligorio siguiendo a Santo Tomás de Aquino dice voy a citar dice es que la pasión de Cristo no fue suficiente por sí sola para salvarnos aquí está haciendo referencia este santo San Alfonso María de Ligorio al texto que cité de Colosenses capítulo 1 versículo 24 repito es que la pasión de Cristo no fue suficiente por sí sola para salvarnos nada faltó sin duda nada faltó sin duda de su valor intrínseco y fue plenamente suficiente para salvar a todos los hombres con todo para que los méritos de la pasión se nos apliquen debemos cooperar por nuestra parte aquí está hablando el santo de una redención subjetiva objetivamente hablando los padecimientos el sacrificio del señor es suficiente que falta la aplicación y de que depende la aplicación de los beneficios de ese sacrificio de que yo colabore de que yo colabore entonces que es lo que falta intrínsecamente hablando no falta nada al sacrificio de Cristo no hay que añadirle nada pero el sacrificio se completa en la medida en que yo lo consiento recuerdan la famosa frase de San Agustín de Hipona quien te creó quien me creó quien te creó sin ti no te va a salvar sin ti porque la gracia divina perfecciona la naturaleza eleva la naturaleza pero no la violenta no la violenta recuerde lo que hemos aprendido en esta comunidad una de las formas en la que se manifiesta la imagen y la semejanza de Dios en nosotros es en el hecho de que somos libres y tenemos que ejercer esa libertad en el mejor de los casos consintiendo esta obra maravillosa de redención de nuestro señor Jesucristo pero como se aplica consintiendo abriéndonos colaborando y a eso fue lo que me vi obligado a reconocer durante estos días pasados sigue diciendo el santo debemos cooperar por nuestra parte soportando con paciencia los trabajos que Dios nos mande para asemejarnos a nuestra cabeza que es Cristo a nuestra cabeza que es Cristo mira San Juan Pablo II en una carta apostólica de 1984 sobre el sufrimiento humano dice lo siguiente para que tú veas que esta es la perspectiva católica con la que hay que abordar estos padecimientos y estos sufrimientos perdonen que hago un paréntesis para beneficio de ustedes voy a crear una lista de reproducción en este canal en la que voy a poner todos los videos que hemos hecho todos los videos que hemos publicado acerca del sufrimiento y del sentido del sufrimiento y la identificación nuestra con los suplicios y las aflicciones de nuestro Señor Jesucristo para beneficio nuestro para consuelo nuestro para alegría nuestra para la paz nuestra en la descripción del video voy a poner el vínculo para que ustedes se refieran a todos esos videos que hemos hecho hermanos míos para que dejemos de inventar tragedias para que abordemos todo esto con optimismo con esperanza cristiana para que descubramos sentido a todo esto pues muy bien San Juan Pablo II en esa carta apostólica dice repito sobre Colosenses 1.24 dice San Juan Pablo II el hombre que sufre en la dimensión espiritual de la obra de la redención sirve como Cristo para la salvación de sus hermanos y esto es tan importante esto que él dice en el número 27 de esa carta apostólica que yo me tomé la libertad de parafrasearlo para que ustedes lo entiendan mejor dice esto es lo que quiere decir el santo papa el hombre que sufre que sufre como que sufre santamente que sufre con visión sobrenatural el hombre que sufre de esa manera sirve también en la dimensión espiritual de la obra de la redención a semejanza de Cristo para la salvación de sus hermanos es ahí es ahí el beneficio de identificar estos estos padecimientos ok y de incluso cuando nos dolemos de lo que yo me duelo muy frecuentemente cada vez que identifico imperfecciones y contrasto mi pasada manera de vivir ok y y y y y y y y muchos pecados y todo eso me permite todo eso que es malo todo eso que no es perfecto sirve para mi perfección que maravilloso entonces hay que hay que identificarnos con Cristo porque identificados con Cristo heredamos con él y con él somos glorificados también romanos 8 17 y si hijos también herederos herederos de Dios y coherederos de Cristo ya que sufrimos ya que sufrimos con él para ser también con él glorificados y estos señoras y señores debe asumirse y participarse con alegría con alegría primera de tesaronicense capítulo 5 está siempre alegres está siempre alegres orad constantemente en todo escucha escucha my friend en todo dad gracias en todo dad gracias pues esto es lo que Dios en Cristo Jesús quiere de vosotros buen ánimo buen ánimo en medio de lo que sea en medio de lo que sea buen ánimo Efesios 5 versículos 19 y 20 escucha con atención recitad entre vosotros salmos himnos y cánticos inspirados cantad y salmodead en vuestro corazón al Señor dando gracias continuamente y por todo y por todo a Dios Padre en nombre de nuestro Señor Jesucristo Jesucristo es el que da sentido por eso tenemos que fijarnos del Evangelio del Evangelio del Evangelio no de las teorías ni las ideologías ni las opiniones no fundadas en la doctrina y en la fe sino en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo fijos los ojos en Jesús quien es el autor y el consumador de la fe de él viene la fe y hacia él debe ser dirigida nuestra fe nuestra adhesión nuestra confianza total a Dios el Señor y con optimismo y con optimismo me encanta este octavo capítulo de la carta a los romanos permíteme solo cuatro versículos del 35 al 39 mira que lindo quien nos quien nos separará del amor de Cristo quien nos separará del amor de Cristo la tribulación la angustia la persecución el hambre la desnudez los peligros la espalda las costillas rotas los pulmones perforados como dice la escritura por tu causa somos muertos todo el día tratados como ovejas destinadas al matadero pero en todo esto salimos vencedores gracias a aquel que nos amó gracias a aquel que nos amó pues estoy seguro de que ni la muerte ni la vida ni los ángeles ni los principados ni lo presente ni lo futuro ni la potestad ni la altura ni la profundidad ni otra criatura alguna podrá separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús Señor nuestro con optimismo dejemos de inventar tragedias dejemos de lado el pesimismo si somos realistas sabemos por lo que estamos pasando sabemos las situaciones que atentan contra la santidad de la iglesia y de su doctrina estamos conscientes de ello pero estamos también optimistas y todo esto es que esto hay que verlo con visión sobrenatural lo sufrimos y lo padecemos pero como somos optimistas y como sabemos que Dios el Señor está en control esa esperanza nos fortalece y nos da alegría y nos transmite paz paz identificados con Cristo para que gocemos siempre de esa paz con Cristo estoy crucificado dijo el apóstol San Pablo en Galatas capítulo 2 con Cristo estoy crucificado con Cristo crucificado y no vivo yo sino que es Cristo quien vive en mí la vida que vivo al presente en la carne la vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí crucificado con Cristo identificado con Cristo sufriendo con Cristo sufriendo con Cristo para vivir por la fe del Hijo de Dios que me amó me amó tanto hasta que se entregó por mí sin yo merecerlo sin yo merecerlo ¿por qué voy a inventar tragedia? ¿por qué voy a desesperar? ¿por qué voy a desesperar? ¿por qué? si Dios está en control otra vez la carta de los romanos capítulo 14 porque ninguno de vosotros vive para sí mismo escucha my friend tú no te perteneces tú te entregaste a Jesucristo tú eres de Cristo tú eres de Él tú eres de Él tú te debes a Él porque ninguno de nosotros vive para sí mismo como tampoco muere nadie para sí mismo si vivimos para el Señor vivimos y si morimos para el Señor morimos así que ya vivamos ya muramos del Señor somos porque Cristo murió y volvió a la vida para eso para ser Señor de muertos y de vivos y tú y tú ¿quieres vivir y morir en el Señor y como Él? pues escúchame bien primero respondamos si somos del Señor si somos verdaderamente del Señor si Él es nuestra razón de vivir nuestra razón de sufrir nuestra razón de gozar nuestra razón de llorar o bailar de gozo o de morir si es necesario o sea si Él es el que da propósito y sentido a tu vida muchas gracias a todos por considerar esta enseñanza y gracias también a nuestros bienhechores por su paciencia y ayuda si quieres ayudarnos tú también ve a la descripción de este video y haz una donación a este ministerio a través del sistema fácil y seguro de Paypal para que continuemos con esta labor y con este énfasis ya sabes todo está en la descripción de este video gracias por tu ayuda porque con ella haces posible todo esto Dios te bendiga abundantemente que obtengas de él la paz de la paz que te bendiga de la paz Gracias.